Mire usted lo que mencionó este miércoles el dirigente en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática del PRD, Octavio Ocampo. Y celebro, y lo celebro porque es el primer paso para encontrar la solución, que las cosas ya se digan como son. Si no se controlan los actos terroristas en Michoacán, si no reconoce el gobernador que lo que está pasando son actos terroristas, no llegaremos a una solución, eso dijo Octavio Ocampo. Si como vamos, llegamos al 2024, el proceso electoral será violento. Gran parte del territorio michoacano, dice Tabo Ocampo, está incendiado. Y si no se dejan de tener actos terroristas, Rafa, porque no puedes decirles otro nombre a lo que sucede, o sucedió en la parte del oriente donde te quitan tu vehículo, te lo queman, te cierran una carretera, se atrevieron a cerrar una autopista. Es decir, si no entendemos lo que pasó en los antros de la quema, lo que pasa en la tierra caliente, que atacan comunidades con drones, si no entiende y si no reconoce el gobernador que esos son actos terroristas, entonces no hay solución, tiene que empezar por ahí. La situación es muy delicada, muy complicada. Y si llegamos a noviembre, diciembre o el año que entra iniciadas ya las campañas, la situación va a estar muy complicada. Y entonces sí podemos decir que este proceso electoral será muy violento, muy violento. No puedes decir que estás en foco verde cuando tienes incendiado todo el territorio michoacano o una gran parte del territorio michoacano. Es decir, sería no vivir en Michoacán cuando andas cómodo en una camioneta blindada y cuando traes dos camionetas con gente que te cuida y te protege. Pues sí, a lo mejor dices tú, oye, pues qué padre, ¿no? Pero los que andamos en un carro solos y que nos movemos a hacer nuestras cosas como si nada y que la gente nos platica lo que sucede, pues ahí entonces decimos, no, pues está cabrón, no, no está fácil el asunto. Michoacán está incendiado.